Banda, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de redes sociales y de cómo puede una marca incursionar en ellas. Primero que nada debemos estar bien ciertos de qué son las redes sociales para nosotros. Una marca debe visualizar las redes sociales como un medio de comunicación más y por tanto debe darle la importancia, el cuidado que necesita o que llevaría cualquier otro medio de comunicación. Creo que nadie, si tuviera la oportunidad de sacar un spot en televisión a nivel nacional, creo que nadie dejaría cuestiones al azar. Desde cuidaría el guión, cuidaría los personajes, cuidaría la producción, la postproducción, cuidaría todos los detalles. De igual forma en redes sociales hay que cuidar todos los detalles. Al tener bien claros que las redes sociales son un medio de comunicación más, necesita profesionales especializados para poder administrar estas redes. Lo primero que necesitamos plantear es en dónde vamos a hablar. Existen muchas redes sociales. La idea no es emplear Facebook únicamente o emplear Twitter únicamente. La idea es buscar dentro de estas plataformas cuáles son las que mejor se adapta a nuestra marca, pero sobre todo a los objetivos que estamos buscando. Y cómo pueden interactuar varias de estas redes simultáneamente. Debemos hacer que los contenidos se integren y no se repitan. Bueno, sería poco factible publicar lo mismo en todas las redes sociales. ¿Qué pasaría con el usuario? No le interesaría seguirte en cuatro redes sociales si en todas publicas exactamente lo mismo. Para cada red social hay que tener un objetivo bien claro. Este objetivo vamos a poder lograrlo gracias al buen marketing de contenidos que tengamos, gracias a la buena administración administración que tengamos. Esta administración debe de ser 24-7. Es imposible que una red social no funcione de esta forma. Si un usuario busca información a las 12 de la noche en domingo, está totalmente con la expectativa de encontrarla en ese momento. No quiere esperar hasta el lunes, no quiere esperar dos horas, no quiere esperar. Él quiere la información en este momento. Y para eso necesitamos que los profesionales de la comunicación estén disponibles a cualquier hora todos los días del año. Incluso muchas marcas generan muchísimo tráfico dentro de sus redes sociales los días festivos o los fines de semana o en horarios un poco extraños, como podría ser horas de la madrugada. Entonces todo esto va sumando para que la red social funcione como una verdadera, como un verdadero medio de comunicación. La última recomendación es muy simple. Si no tienes la capacidad por lo menos básica para administrar las redes sociales, no generes perfiles de cualquier red social con tu marca. Vas a generar más cuestiones negativas que positivas. Si generas un perfil de la marca sin que éste sea administrado las 24 horas del día, sin que genere marketing de contenidos o sin un objetivo específico, lo único que va a pasar es que vas a generar gran frustración entre los usuarios. Y se va a desprestigiar la marca. Los usuarios dan por hecho que al entrar a un perfil de una marca van a ser atendidos igual o mejor que si estuvieran en una tienda física. No podemos arriesgarnos a que estos usuarios empiecen a hablar mal de nosotros a través de las redes sociales. Porque además recordemos que un usuario que habla mal de una marca por lo menos lo hace con 8 personas que están a su alrededor. Ahora, este número se potencializa muchísimo en redes sociales. ¿Qué pasa si una persona entra a su perfil de Twitter y no encuentra una respuesta favorable a sus cuestionamientos y lanza un tweet negativo? Y esta persona tiene muchísimos seguidores. Pues entonces, en lugar de generar un beneficio para nuestra marca con nuestro perfil en Twitter, estamos generando totalmente una comunicación negativa. Yo les invito a que reflexionen un poco al respecto y que dejemos de visualizar las redes sociales como una herramienta que se puede usar a la ligera. Bueno banda, muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi Twitter que es Cristian Andrade sin la última E. También está la cuenta de LateralT o en Facebook estamos como Lateral.